Coronavirus Lado B, esto es la crem de la crem, noticias que no se creen, dale mami ven, doy la mea, si me va y ven. Hola, soy Pablo Molinaer y esto es Coronavirus Lado B, todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus. Recordá que si el programa te gusta te podés suscribir al canal apretando acá el botoncito rojo que dice suscribirte una vez que le emboqué al lugar donde va el botoncito rojo y apretar la campanita así te avisa cada vez que hay un video nuevo. Si el programa te parece espantoso, apretando el botoncito rojo se bloquea el canal y no lo podés ver más. No se la tiro, si Trump dice que se inyecta en la banda y ni la gente le hace caso, capaz. Esto que estamos escuchando es Equino, un músico de Córdoba Capital, escuchemos un poquito más. No quiero saber nada de los muertos, solo le doy bola a mi vieja y el Alberto, un día más y en zombie me convierto. Yo tengo cero flow pero el chabón por lo menos sí. Si vos querés participar también podés mandar tu jingle a este mail, ya recibimos una bocha, muchísimas gracias a todos los que mandaron, de hecho tenemos como para varias semanas por delante pero vamos a tratar de ir poniendo todos en la medida que podamos, así que podés mandar el tuyo también y lo manejamos por las redes. Tenemos un programa que está súper cargado de noticias porque es el programa número 19 y alguien me dijo que era especial porque es el COVID-19, así que vamos con las noticias. Una yarara de un metro atacó a un hombre en retiro. Ay que bueno, los animales toman su lugar, el virus somos nosotros. El jueves por la noche un hombre en situación de calle fue atacado por una serpiente yarara en Libertad y Posadas en el barrio de Retiro. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Rivadavia donde le hicieron análisis que determinaron que no presenta infección por veneno animal y está fuera de peligro. Que hace una yarara en la calle Libertad estaba yendo a vender oro, qué onda. Apareció un ciervo en Marcos Paz corriendo por la vía del ferrocarril. Un ciervo, no un cornudo que no es lo mismo. Un ciervo que se escapó de una quinta de Luján llegó hasta Marcos Paz luego de recorrer unos cuantos kilómetros. El video fue tomado por un vecino cerca del puente Pajarito y un equipo del municipio de bomberos voluntarios intentaron atraparlo para devolverlo al lugar. Me mata porque la noticia no dice cómo termina, no dice si lo lograron atrapar o no. Y luego con el tema de los animales yo creo que hasta que no aparezca un dinosaurio caminando por la avenida 9 de julio y Susana nos tape la boca a todos, no paramos. Un puestero se quedó sin pilas para la radio y jamás se enteró de la pandemia. Esta es posiblemente la mejor noticia de todos los coronavirus la web. Un puestero jubilado que vive junto a su mujer en la estancia La Josefina, a 130 kilómetros del Calafate, en Santa Cruz, desconocía que el coronavirus había provocado el aislamiento obligatorio y gran parte de las medidas que se tomaron desde la segunda quincena de marzo. El comisario René Caro contó que se había quedado sin pilas para la radio y esa es la única manera que tiene de mantenerse comunicado, no se había enterado de nada. Cuando le contamos sobre la pandemia se lo tomó con calma. Es como una versión low cost y de mucho menos tiempo del ponja ese que se había quedado en el medio de una selva porque no se había enterado que se había terminado la guerra. Madonna dice que tiene anticuerpos y que saldrá a respirar aire con coronavirus. Que debe ser lo único que le falta aspirar a Madonna, ¿no? Madonna anunció en una publicación de Instagram que se hizo un test y que dio positivo a los anticuerpos del coronavirus. Me hicieron un test el otro día, encontré que tenía los anticuerpos así que mañana sencillamente daré un largo paseo en auto y bajaré las ventanas para respirar. Voy a respirar el aire con COVID-19. Esa es mi imitación de Madonna, les pido disculpas. No funciona si Madonna, o sea, no es que podés ir en el auto y decida a ver para abajo la ventanilla, COVID, COVID. Como si Madonna tuviera un auto que se le baja la ventanilla. El Freddie Mercury de Junín. Un vecino canta los hits de Queen desde el techo de su casa. Argentina, no lo entenderías. Vestido como Freddie Mercury, Javier Eschenone decidió entretener a las familias de toda la manzana con los hits de Queen y luego de que sus vecinos comenzaran a filmarlo, se convirtió en viral rápidamente. Pero hace playback, no, está cantando. Lo amo igual, eh. Lo amo con todo mi cara que lo siga haciendo, pero es un play... barbijo. Claro que sí, vamos a tener esta sección, pero bocha de tiempo, eh. Porque mientras dure la cuarentena, mirá, este era el primer viceministro de Bélgica que no sabía dónde enfocarse. Lo re banco igual, porque la primera vez que agarrás el barbijo no hay forma de ponértelo bien. Tengo un montón. Creo que hoy está el mejor barbijo que vamos a ver en la historia de los barbijos. Es el último. Miren. Primero que nada tenemos a este que calzó rodillera de las que usás para, no sé, andar en roller, ponele. Como funcionar, funciona. Bueno, esta señora es del supermercado, un supermercado mayorista, salió del counter y entró al supermercado de una. Este llega desde Uruguay con la... eso que es una funda de almohada. Está bien, funciona. Hay hasta un crowdfunding para hacer un coso muy parecido, eh. Uruguay nomás. Mirá lo que metió la señora, eh, para el distanciamiento social. Ahí está. Nadie se la puede acercar. Este funciona, eh. Este va. Este va. Me copa. Otro más. Se ve que la máscara de la peste negra está garpando una bocha, eh. Con esa especie como de pico. De un supermercado en Bahía Blanca, me dicen que es esto. Te quedaste sin barbijos y bueno, agarrá una palta, la vacías. Es una palta eso, ¿no? Quiero imaginar que es una palta. Este tejido es muy complicado y no me di cuenta si me encanta o si me parece un espanto. Definan ustedes. Este llega desde La Rioja. Mirá ese barbijo protector facial con un visor. 160p me dijeron que los cobran. Este es muy creepy, chabón. ¿Cómo te vas a poner un barbijo que tenga una boca y unos dientes? Te quedan... No sé, me da un poco de miedo. Y estos le ganan a todos. Estas dos señoras que pusieron esos barbijos. Y me dijeron que es que lo cortaron para que se pudiera respirar mejor. Maravilloso. Este si no le gana a todos, yo no entiendo nada. Voy a buscar la noticia de esto porque me parece fantástica. Voy a ver si la puedo encontrar para el próximo coronavirus la B porque es increíble. Japón se prepara para luchar en una eventual guerra contra ovnis. Eso es lo único que le faltaba al 2020. Una guerra contra ovnis. Después de que el Pentágono difundiera videos en los que aparecen varios objetos voladores no identificados, el Ministerio de Defensa de Japón elaboró un plan de contingencia para que los pilotos de sus fuerzas de autodefensa puedan responder con fuego ante dichos objetos. Pará, o sea, te encontrás con la nave de unos seres que capaz viven a millones de años luz de distancia y que tienen una tecnología y un desarrollo tal que son capaces de llegar hasta acá y a vos te parece una buena idea tirarle unos tiros con tu avioncito. Es como ir a una guerra con un revólver de esos que cuando apretás en una banderita que dice pum, va a terminar como lo... Detienen a cuatro personas por violar la cuarentena y tener relaciones frente a un monumento. Una mujer y tres hombres fueron detenidos por romper la cuarentena para grabarse teniendo relaciones en plena calle de la provincia de Santiago del Estero frente a un monolito del Mercosur y luego hacerlas públicas por medio de redes sociales. No se me ocurre el lugar menos excitante que un monolito en conmemoración al Mercosur. Que está el chabón como el... Ah, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, ah... Y además, ¿qué pasa en Santiago del Estero? ¿Qué le pasa a la gente de Santiago del Estero que están tan calientes todo el tiempo? ¿Qué es el clima? ¿La siesta? ¿Qué? Tailandia permite de nuevo la venta de alcohol y sus ciudadanos se vuelven locos. Es como si acá prohíben la venta, no sé, de mate, ponele. Yo estoy trevido sin tomar mate, mato a alguien, eh. Una de las medidas que se tomó en Tailandia ante la pandemia del coronavirus fue la prohibición de la venta de alcohol hasta este domingo pasado, fecha en la que sus ciudadanos han vuelto a poder acceder a las bebidas alcohólicas provocando la locura en los supermercados. Para mí igual tiene mucho más sentido que la locura por el papel higiénico. Lo único malo es que, a ver, si escabías mucho, después vas a necesitar más papel higiénico. Rompen la cuarentena, se emborrachan y caen con su auto a un canal. A un canal de los que llevan agua, se entiende, ¿no? No es que entraron con un auto a una telti. Imaginás a unos chabones entrando con un auto rescabial bailando. Dos ciudadanos de Santiago del Estero. ¡Ah, qué carajo! No se puede con la gente de esa provincia, no se puede. Rompieron el aislamiento, se emborracharon y cayeron con su vehículo en un canal de la localidad de Fernández, en el centro de la provincia. Afortunadamente no tenía agua y terminaron en ilesos, aunque por supuesto fueron demorados por la policía. Es una anécdota re chota para tu nieto, ¿no? Es como, no sabés, cuando estaba la pandemia salimos con Ricardo y nos agarramos una curda y después, ¿qué pasó? ¿Vieron un ovni? No, no, cayó un meteorito. No, no, nos caímos con el auto a un canal. En Alemania inventaron una discoteca para autos. Pero es muy incómodo bailar adentro de un auto. Además, ni siquiera podés escabear porque después tenés que llevar tu auto de vuelta hasta tu casa. El Club Index, de la localidad de Shutorf, inventó una sesión autodisco en el estacionamiento de su local para que los amantes de la música electrónica puedan bailar y divertirse sin salir de sus vehículos. ¿Pero cómo bailás adentro del vehículo? Explícame, Roberto. Con entradas agotadas, un centenar de vehículos fueron colocándose ordenadamente a lo largo del estacionamiento para disfrutar de una sesión de música electrónica a la que acompañaron con el ruido de sus bocinas. Pero chicos, esto lo tenemos nosotros una bocha. Cualquier día no era pico en el peaje de Larry Cherry. Esto ha sido todo por hoy. Le quiero mandar un saludo enorme a Jacqueline, que tiene 7 años, es fan de Coronavirus Lado B. Y ella, en su casa, hace el programa de Coronavirus Lado B también con su computadora. Así que, un beso enorme y metele para adelante que te va a ir muy bien. Lávense las manos, quédense en sus casas e infórmense con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Este día, tres tazas. O dos. O una. No sé bien. De quedarme sin tazas. Y van... O llegan tazas. O van a empezar a aparecer floreos, coladores. No tengo idea que va a aparecer. Se me enfrió. Esto es la crem, de la crem. No te hicieras que no se creen. Dale, mami, ven. Doy la mea, sí, mami.